... ...estos turistas van a conocer Sevilla... ...y lo van a hacer visitando territorios... ...generalmente vedados al público... ...este proceso pues hay que hacerlo... ...por toda la obra hasta que la imagen esté totalmente lisa... ...los talleres de los artistas de la ciudad... ...como el de este imaginero... ...no estaba suficientemente difundido... ...o no era suficientemente conocido... ...tanto por los sevillanos como por las personas que nos visitan... ...pues ese mundo, el mundo del taller artístico". Para subsanarlo, una empresa sevillana ha lanzado esta oferta... ...los visitantes pueden ver, así de cerca... ...como este artista da forma con mano maestra... ...a las imágenes religiosas. Me parece interesante que alguien que pueda ver en una iglesia... ...un retablo, una imagen... ...o pueda ver por la calle una procesión... ...vean cómo se realiza todo el proceso de una obra. Y hay quien tiene la oportunidad de coger la herramienta... ...para comprobar la dificultad. Muy difícil, porque además hay que tener un pulso increíble... ...cosa que yo no tengo. El recorrido lleva también a otro tipo de talleres. De bordado artístico, de cerámica artística... ...dorado, imaginería y bordado. Te veis aquí que la aguja va por dentro del canutillo. Siguiente parada, este taller de bordado en oro... ...con 40 años de historia... ...que conecta con otros cinco siglos de tradición. Yo creo que tenemos en Sevilla mucho patrimonio... ...que es muy desconocido... ...sólo tienen acceso a los talleres de bordado... ...las personas que te hacen un encargo. Turismo innovador para conocer la Sevilla de siempre... ...la Sevilla menos visible. Van los hilos paralelos uno a otro, unidos, limpios... ...porque el secreto de eso es que la puntada que hay debajo... ...la Sevilla menos visible. ¡Gracias! ¡Gracias!